¡Faltan 300! Allá están Silvia Cornejo y Sofía Franco. ¡Faltan 200! ¡Puta para los leones! ¡Qué brazo de Sofía Franco! ¡Qué bárbara Sofía Franco, por el amor de Dios! ¡Qué rapidez! ¡Qué brazo! ¡Qué brava! ¡Oye, chaquea el toque! Se prepara el Shey, Shey, Sheila y Melisa Diosa Eric Elera y Orlando Fundicelli Eric y Orlando reciben la aposta para sacar las tuercas Estarán para recibir la aposta, es cierto Orlando Fundicelli, algunas palabras hacia el niño cara de pez Sí, le vi en el programa pasado que tiene un gran movimiento de dedos No sé qué hacía de niño con el dedo gordo, pero le iba muy bien Pero lo vamos a superar, porque este juego es de la cobra ¡Bien, ahí! Eric, tu respuesta ante esa cualidad que tienes con el dedo gordo Bueno, es que yo de chivolo he pulido carros He elijado carros, entonces creo que por ahí va la cosa, ¿no? Vamos a ver si hoy no me falla también, ¿no? Perfecto, entonces se prestan Eric Elera y Orlando Fundicelli A la cuenta de 3, 2, 1 Sale Eric Elera y Orlando Fundicelli a esperar Porque ya está Shey, Shey, Shey y Melisa Diosa Para los leones y las cobras respectivamente Va a pasar primero Shey, 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 responde a Melisa Diosa Están iguales, están parejas, fuerza, habilidad No cansarse nunca es la clave para ganar Ahí está Melisa Diosa Le sacó ventaja Shey, Shey, Shey Vamos, Meli Hasta el final no se va a decidir Lo va a terminar Orlando Fundicelli Vamos, Fundicelli Ahí está Eric Elera Y va la tuerca, y va la mano rápida Pelos, imparable Eric Elera Que ha tomado Eric Elera Que ha tomado Al punto para los leones Otra vez Punto para los leones El pulidor de carros La técnica del pulidor de carros Está bien, punto para los leones Entonces se pone 2 a 0 Está pareja la competencia hoy día, Mr. Shey Se preparan Patricio y Guti para ir arriba Y aquí, toman la aposta La mamacha y Junior Muy bien Ya están Patricio y Guti listos Vamos, Mr. Shey A la cuenta de... Llegó Guti, Guti Ahí está, ahí está El Potro A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pas! Sale El Potro Carrera para las Cobras Arranca el Potro Carrera Frente a Patricio La liebre paró Y que rápido es la liebre Este duelo Este duelo me encanta Los dos son hábiles Fuertes, rápidos Los dos se tienen una gana de ganarse el uno a otro ¡Vamos, Junior! Ahí está la mamacha Pero Junior Se lleva el punto ¡Órale, Junior! ¡Órale! ¡Junior Pelucha! ¡Junior Pelucha! ¡Vamos, Junior! ¡Viene Junior! ¡Viene Junior! ¡Junior! Punto para la Cobra ¡Junior Pelucha! Salió volando la mamacha Salió volando la mamacha Y sus 100 kilos El minotauro cuneño Salió volando Y Junior le ha dado el punto a las Cobras Pero antes de seguir jugando Esto que está muy divertido Joana San Miguel Ya te veo uniformadita Ya te veo como una participante más Así deberías estar tú también, mi amor Mi capitana Gisela Balcán Se te está esperando Así que por favor Ven a los exteriores Allá voy, María Abril Perfecto Allá voy, Cabecebalde Se viene Gisela Aquí que la estás esperando Mira Me ha dolido que Joana se sienta tan sobrada Que minimice tu participación Ey, 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 no inventes No inventes, no inventes Por favor, estoy hablando con Gisela Balcán No inventes, no inventes No, además a mí lo que me ha contrariado Es que sabe que yo estoy luchando Y ella levanta una pierna Después levanta la otra O sea, eso en el argot popular ¿Qué es? Cachimba Cachimba, sí, a mí también me pareció ¿Qué pareció? Que venga acá Que venga acá Porque esta pelea, esta guerra Estas son batallas Ajá, llegó, llegó la reina dentro de guerra ¡Joana San Miguel! Ah, bueno Qué espectacular le queda su uniforme a Joana Tranquila Le queda espectacular a Matías La próxima vez que vayas a mi hombre Después no te voy a dar el premio Perfecto Se enfrentan Gisela Balcársel Contra Joana San Miguel Que no ha dejado de picar y picar y picar a Gisela Qué duelo que se viene, Mr. G ¿Listos para iniciar el tiburón acereto? Vamos, Rafael Y Rafael Cardoso a la cuenta de Tres Dos Uno ¡Pasa la Rafa! ¡Vamos, vamos! ¡Cardoso! ¡Vamos! ¡Vamos, Rafael! Frente al tiburón acereto Vamos a hacer eso Se viene por la primera pared Vamos, 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 Leones Va por la primera pared Ahí está Rafael y Giro ¡Vamos, vamos! Ahí está, segunda pared para Giro ¡Vamos, vamos! Segunda pared para Rafael ¡Vamos, vamos! ¡Ya, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, Giovanna! Va Gisela y se viene Giovanna La respuesta Giovanna la respuesta ¡Gisela, Giovanna! ¡Giovanna, Gisela! ¡Vamos, vamos, vamos! La que tenga la mano más fuerte va a ganar La que tenga la mano más rápida ¡Ya, Giovanna! ¡Vetele, cabra, Gisela! ¡Vetele, cabra! ¡Vetele, cabra! ¡Puta! ¡Para los Leones! ¡Giovanna San Miguel! ¡Qué rapidez en esa mano derecha! ¡Qué rapidez de la Capitana de los Leones! Algo va a decir Gisela. Fue por poquito, Gisela, pero algo... No, no. Yo le pregunté a ella, aún confiando. Es mejor con guantes y me dijo, no, quítatelos. ¡Oh! ¡Qué horrible! ¡Gisela! ¿Qué? No, de verdad, qué horrible. Estás agarrando las técnicas de las cobras que son unos tramposos, unas víboras. Qué horrible, o sea, encima le pide consejo, toda buena onda y tú, no, 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 quítatelos. Sabiendo que se puede dañar, oh, qué horrible. No, yo pido mil disculpas, Gisela. ¡Gisela! Yo te dije, yo te dije que te quiten los guantes que eran mejor. Mil disculpas, Gisela. Ustedes lo vieron, yo estaba con guantes. ¿Y te dije que te los sacabas? Me acerqué a ella y le dije que es mejor con guantes y guantes, quítatelos. Sí, claro. No, qué horrible, Gisela, yo te pido a nombre del programa, de toda la producción, mil disculpas por lo que acaba de pasar. Vamos al agua, Giovanna San Miguel. Vamos al agua, Giovanna San Miguel. Leona. Aceptará el reto. Claro que lo va a aceptar. Ok, ok, Gisela, abarcanse, ya te cansaste. Yo no lo soporto más. ¡Vamos al agua! ¡Al agua vamos! ¡Vamos al agua con Gisela y Giovanna! Reto entonces, asumido por APA Pate, Mr. G. Hoy día se enfrentan en el agua. Más adelante, Gisela va al cárcel y Giovanna San Miguel, que como nunca está ya dispuesta a todo hoy día. Chicos, todavía no se emocionen. No, no, esa no es. Todavía no se emocionen. Giovanna. No se emocionen todavía. No, no, no. A Gisela quiere trepar los muslos. Gisela, vamos a hacer uno de agua, pura agua, Gisela, para que se ahogue la enana esa ahí en la piscina. Gisela quiere enfrentarla allá, pero ahora vamos a llamar a Sheila y Melisa. ¿Y saben quién va a terminar los juegos? Bien, por favor. Silvia Cornejo para las Cobras y Sofía Franco para los Leones. Muy bien, atención, guerreros. Atención, guerreros. Solamente se quedan Silvia y Sofía de este lado y el resto se va para adentro. Johanna, Gisela y todos para adentro. De ahí viene el reto acuático entre ustedes dos, chicas. Tranquilas, enfríense un poquito. Están muy caldeados los ánimos entre Gisela y Johanna. Se quedan acá Silvia y Sofía nada más y los dos participantes que van a darle la aposta. Muy bien, Mr. G. Gisela está al costado de Melisa Diosa. A la cuenta de... Tres, dos, uno... ¡Pá! Sale Melisa Diosa frente a J.G. Y Sheila. ¿Quién sale primero? Iguales. Las dos destacan iguales. Y ahora a cruzar los muros. A cruzar los muros. Ahí está, se avienta J.G. Sheila. Y a la otra lado está Melisa Diosa. Segundo muro para los dos. Pasaron el segundo muro. Sacó una ligera ventaja. Por ahora J.G. La respuesta de Melisa Diosa. Lo va a terminar Sofía que le ha demostrado que tiene una mano rapidísima. Pero Silvia quiere su rebacha. ¡Vamos, Sofía! ¡Vamos, Sofía! Quiere su rebacha. ¡Vale, Sofía! ¡Silvia quiere su rebacha! Ahí está Sofía y Silvia. ¡Ya, ya, Sofía! ¡Silvia quiere su rebacha! ¡Silvia quiere su rebacha! ¡Punto! ¡Debo todo ese tiro! ¡Punto para las cobras! Sin embargo, Mr. G. Este juego lo han ganado los Leones 3 a 2. A finales, los Leones y el Silvia Correjo. Lo va a tirar Sofía Franco. ¡Vamos, Sofía! Y Sofía saca un toque. ¡Vente puntos para los Leones! Joana San Miguel. Ya se viene el turno acuático con Gisela Valcárcel. Donde la capitana de las cobras es nada más y nada menos que Gisela Valcárcel. Y nos vamos con Torre de Vasos, Mr. G. A la cuenta de... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pá! ¡Hacia arranca Rafael frente a la cobra blanca! ¡Pase de 10! ¡Va la primera ronda! ¡A ver, Rafael Cardoso! ¡Ya terminó la primera! ¡Punto! ¡No! ¡Fuerza, fuerza! ¡Aquí se viene Sofía! ¡Aquí está la respuesta de ahora Silvia! ¡Segunda ronda! ¡Calma! ¡Ha sacado ventaja a los Leones! ¡Este duelo! ¡Sofía! ¡Vamos, Silvia! ¡Este duelo es tremendo! ¡Es Torre de 10! Recordemos que es Torre de 10, están en la segunda. Silvia y Sofía para sacar ventaja a las Cobras. ¡Tocó la campana Silvia y ahora sale Orlando Fundicelli! ¡Está terminando la segunda ronda! ¡Está terminando la segunda ya Sofía Franco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí viene el hombre roca para los Leones! ¡En la tercera fila están las Cobras! ¡Tienes un doble, Orlando! La tercera fila están las Cobras. Trata de igualar las cosas el hombre roca. ¡Bien! ¡Tocó la campana! Ahora sale la China. Salió la China. Rapidísima la China. Se viene la respuesta con Erick Alera. Es la cuarta fila. Quiere igualar a los Leones. La ventaja sigue siendo de las Cobras. ¡Vamos, Junior! ¡Y ahora se viene Junior! ¡Junior Peluche! ¡Grado Junior! Para poner la quinta fila. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Está terminando con la cuarta Erick Alera. Va a poner la quinta fila Junior Peluche. Se le cayeron los vasos. Se recupera rápido. Ahí está Erick Alera. ¡Ya está! ¡Bien, Junior! Terminando la cuarta fila recién los Leones. Cinco filas tienen las Cobras. Ahí va Milashi. ¡Milashi! Poniendo la sexta fila para las Cobras. ¡La Mamacha! Se viene la Mamacha. Concentración total para la Mamacha. Arranca Joselito. Ahí está. Bien, Joselo, bien. Las Cobras en la séptima fila. Tranquilo, Joselito. Siete filas. Ya tienen las Cobras. Cinco filas los Leones. ¡Angie! ¡Vamos, negra! Natalie Berti para los Leones. Va Natalie. Lo hizo rápido Natalie. Pero ya salió la negrita poniendo. Ocho filas tienen las Cobras. Lo va a cerrar las Cobras. Esta es la fila nueve. Esta es la fila nueve. A ver. ¡Callazo! Estamos los Leones que quiere igualarlo. Nada está dicho hasta que pongan el último vaso. Nada está dicho. La Peque, la Peque. ¡No, Peque, no! Por eso le dije. Tranquila, tranquila. Nada está dicho. A ver. La Peque, Blanca, es que a punto. Para las Cobras. Casi los mata de un infarto la Peque. Pero al final, el punto es de las Cobras. Cambio, posiciones. Segundo round, Matías Brivio. Claro que sí. Oye, ¿qué tal Junior? Bien. ¿Qué tal Junior? Sorprendiendo. Muy bien. Segundo round de Torre de Basos. Muy bien, Matías. Yo quiero saber si Gisela Balcarcel quiere jugar a este juego. ¿Dónde está Gisela? No sé. Gisela, ¿está por ahí? No lo sé. Gisela, te sigue molestando a Ivana Zamiguel. Gisela, te sigue provocando, te sigue picando. Te sigue hincando. Lo que ella no sabe es que una de sus jugadoras ha caído en plena guerra. ¿Quién? ¿Quién te falta? ¿Quién te falta? ¿Quién te falta? No, ¿quién está? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Me están poniendo atrás la venda, el hielo y tu capitana jugando. Te estoy retando este juego.